Música ¿Qué tal amigos míos de Youtube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico de terror y les doy la más cordial de las... Bienvenidas a este video en donde como pueden ver en el título pues vamos a estar hablando de la octava parte la octava parte, la octava película de la franquicia El Juego del Miedo que se llama Jigsaw que se estrenó aquí en México el día 10 de noviembre y bueno antes de entrar en materia ya saben sigan dejando sus comentarios, sigan suscribiendo al canal ha sido muy grato para mí y les agradezco el video anterior de Jeepers Creepers 3 les gustó muchísimo y anda por las 5200 visitas muchas gracias, muchas gracias realmente por ver ese video por apoyar al canal y ya de una semana para otra ya estamos ya en el tren de los 900 ya somos 932 me parece en el tren de terror vamos que volamos para los 1000 más rápido de lo que uno esperaba pero bueno, eso está muy bien yo sigo teniendo lugares disponibles para todos los que se quieran subir conmigo a ese tren de terror y pues bueno, vamos a empezar con este video bueno, esta película de Jigsaw era la última que se esperaba del año del terror era la última que, digamos, está en lo importante de nuestro género que tanto queremos de hecho después de este video creo que la próxima semana tendremos ya vamos a empezar con los premios a lo mejor y peor del terror haremos un video especial y está en ese canal para esa dinámica yo sí la esperaba porque yo soy fan de la saga soy una persona que sí, sí, sí pues fui a todas las películas al cine cuando salían me encantó la historia ya hicimos la crítica retroterrorífica la saga está ahí en el canal búsquenla hasta las 7 y pues de manera supresiva de hecho, creo que apenas el año pasado se anunciaba que iba a haber una octava que había una idea que los hermanos de Spirit Brothers de Spirit Brothers Spirit, algo así tenían para regresar a la saga y pues bueno obviamente pues hay que dar ese beneficio de la duda y dije bueno, bueno, pues vamos a verla a diferencia de las otras 7 que tuvimos que esperarnos nos tuvimos que esperar 2 semanas más para poderla ver y bueno, pues inclusive hay otros países en Latinoamérica que todavía ni siquiera se estrena que me llama mucho la atención que suceda todavía este tipo de cosas pero bueno vamos a ver esa película costó 10 millones de dólares hacerla y ya lleva 79.1 o sea, casi 80 quiere decir que la película ha sido un éxito en la taquilla la gente ha ido a ver la película y pues es un éxito la dirige los Spirit Brothers realmente aquí ni siquiera James Wan ni Lay Wan ni siquiera produjeron la película no les interesó mucho que digamos y pues bueno voy a dejar esto por aquí yo creo que es muy importante tener en cuenta algo que esta saga es muy especial es una saga de películas que tan complicado de entender como de criticar porque yo se los dije cuando hicimos el video de la crítica retoteorífica yo creo que no podemos analizar película por película porque es una historia completa dividida en 7 partes entonces es complicado poder evaluar una película de la saga solita porque si no has visto las anteriores no la vas a entender ni madres quizás la segunda digas bueno pero a partir de ahí si no has visto las demás si tú de repente no has visto la saga y vas a ver la quinta vas a decir que pedo no vas a entender ni madres de la película tienes que tener un contexto ese es el punto importante tienes que tener un contexto y ese contexto es todas las películas anteriores a diferencia de otras sagas por ejemplo de Vienes 13 que si no ves una no pasa nada no pasa nada aquí sí aquí sí es muy importante verlas todas en orden y para esta película entenderla también aunque yo diría que esta película es mucho para los fans porque también si no vas con mucho contexto tampoco la vas a entender pero al estar un poco estar tan separada de las otras quizás no te cueste tanto trabajo entenderla con que sepas quién es Dixor y más o menos leas lo de lo que es sin tener que ver las películas la puedes entender ahora yo creo que esta película tuvo tres intenciones y de esas tres intenciones creo que una fue la que más o menos yo creo que por eso más o menos valió la pena la película primero es una secuela intenta hacer una secuela pero creo que ahí falla porque realmente como secuela si la ves o no la ves yo como fan de la saga si la veía o no la veía no pasaba nada porque no te aporta gran cosa la saga o sea realmente no es una parte de la historia de So que te aporte para entender más desde la saga aunque se intenta hacer secuela lo único que hace que esa secuela es la presencia del personaje de Jigsaw que es John Kramer lo que lo hace Tommy Bell y nada más como secuela a mi no me funciona tanto porque no me aporta nada se los he hecho muchas veces cuando una secuela sale tiene que aportar si no aporta ya sea algo diferente a las otras películas que han salido antes de ella entonces no cumple su objetivo el otro objetivo de hacer esta película es aparte de ser secuela es como una especie de reboot como un pues no es que no es remix sino como reboot es como tratar de reiniciar la saga ¿por qué? porque es como un puente ¿sí? ahora voy a contar los spoilers pero creo que es muy obvio saber que esa película nos presenta a un nuevo no creo decir nuevo Jigsaw sino a un a un nuevo aprendiz que va a llevar la batuta ahora de los juegos ahora que ya no está Jigsaw que ya no está hace cinco películas pero se mantenía porque estaba Hoffman porque estuvo su esposa Jill y por ahí sigue Gordon que no ahora no apareció que es un detalle importante de esta película que no aparece nadie de los vivos que serían Hoffman que se quedó encerrado o Gordon que es el doctor que al final de la séptima pues dejan encerrado a Hoffman que son los aprendices de él y los otros que capturaron a Hoffman y lo metieron al baño entonces esta película pretende como que reiniciar como hacer que este nuevo aprendiz y lo dice él continúe con los juegos entonces es como un pretexto para poder hacer otras más después y por el presupuesto que están teniendo o por el dinero que están encaudando seguramente sí va a haber otra más porque además hay cabos sueltos al final de la película de manera puestos de forma intencional entonces como reinicio pues más o menos tú lo entiendes yo que soy fan de la saga y veo la película entiendo qué es lo que quieren hacer y la otra parte que quisieron hacer con esta película importante es como un homenaje si tú ves la película y eres un fan de la saga te vas a dar cuenta que varias cosas de la película son homenajes son quiños a las películas anteriores por ejemplo la trampa en la que están todos los primeros personajes encerrados que tienen una cadena que tienen la cabeza puesta cubierta con una cubeta y los jala una cadena esa es un guiño a la trampa de la cinco que también empiezan como seis personas con una cadena en el cuello y también las va jalando y tienen que sacar una llave de una pecera la trampa de las jeringas es un guiño a la dos con esta drogadicta que es Amanda que es Amanda que calla a las jeringas y la otra que mete las manos a tratar de sacar el antídoto que tiene que sacar el antídoto primero con una mano y luego con la otra la llave y así hay varios más homenajes la película es una especie como de homenaje porque la trama de la película va por ahí y ahorita voy a entrar a los spoilers pero sí quiero decir que quiero dejar en claro que esta película es es como para fans porque si no eres fan de la saga si no eres fan de la saga si no conoces la historia no la vas a disfrutar no vas a saber por qué pasan las cosas no vas a entender varias cosas de la película y si requiere que tenga ese contexto entonces es como quien dice por ahí este nuevo concepto que dicen que sacan ahora las nuevas generaciones que se llama fanservice es puro fanservice hecho con el pretexto para poder jalar para poder este introducirle o sea fíjense la intención es como continuar la saga con un nuevo antagonista que les permita que personas que no conocen tanto la saga puedan ver a partir de esta porque si tú no conoces la saga y ves esta se abrindo más o menos como la historia te puedes enganchar a las que siguen y ya no tienes que ver las anteriores pero yo diría que sí yo diría que sí porque tienes que saberlo todo entrando ya a los spoilers como les digo la historia la historia versa sobre como dice el trailer y como dice la hipnosis en que vuelven a aparecer cadáveres y en los cadáveres encuentran sangre y evidencia que apunta que es otra vez Jigsaw entonces la policía dice cómo es posible esto si está muerto hace 10 años entonces tratan de ver quién es a la par de que pues como todas las películas tenemos juegos que se están llamando a cabo juegos esta película usa un concepto que ya usó la 2 y usó la 5 que es la de en la 2 el juego ya se había realizado cuando llega el detective a Matthews a entrevistar a Jigsaw ya se había realizado acuérdense que le dice dónde está mi hijo tu hijo dice está a salvo está en inglés dice is safe está salvado haciendo referencia que está le dice está en un lugar en un lugar a salvo está en inglés is in a safe place está en un lugar a salvo pero en inglés safe es como una caja fuerte y la caja fuerte es la que está atrás de Jigsaw todo el tiempo estuvo ahí el chavo nunca estuvo en peligro pero el juego que vemos de la casa que están las personas metidas que es el primer juego grupal con más de dos personas en la saga se llevó a cabo antes de que llegara el detective Matthews entrevistara a Jigsaw luego en la 5 también tenemos que ahí empieza el juego en lo que también los detectives están el detective Strahan y los demás están buscando y acorralando a Hoffman porque ya saben que es él el que está haciendo los juegos de Jigsaw entonces usando esos elementos porque además es esa mezcla entre la introducción de un nuevo aprendiz con este concepto de alterar el espacio y tiempo en la película que al final de cuentas como que no hace mucho no te cuadra tanto porque como que es más confusa esta porque dice el aprendiz que el juego que él él jugó un juego hace 10 años fue una de las primeras víctimas de de Jigsaw pero como él no se alcanzó de despertar Jigsaw le tuvo tuve piedad de él porque para Jigsaw tiene que ser justo el juego te tengo que dar todas las herramientas y darte el tiempo suficiente y que tú estés despierto y consciente para que te hayas sacado el juego no te voy a permitir que por un error mío te mueras entonces él trata de que eso es esta parte de que Jigsaw es alguien que es justo eso me agradó entonces sobrevivió y Jigsaw lo pone como su lo entrena ahí tenemos que ver donde metemos esta porque sería como entre la 2 y la 3 y yo diría que es entre la 1 y la 2 pero no no te lo dicen nada más te dicen que y ahí es donde no cuadra la cosa porque el chavo dice que porque es un chavo es un doctor dice que hace 10 años y él sobrevivió entonces si tú haces la cuenta sería entre la 4 y la 5 cosa que no cuadraría en 2007 salió la 4 entonces había que meterse y a ver qué pedo pero bueno sería como que eso sobrevivió esa trampa así 10 años y él la volvió a hacer en el presente con personas muy parecidas a las que él compartió el juego y ahí está como raro digo que es como medio difícil de entender pero bueno yo creo que ahí ahí sí puede estar complicada la cosa del argumento que no cuadra tan bien y sobre todo ya meterla a la saga le digo que casi no es posible y no tiene ni caso porque normalmente no te aporta gran cosa nunca ves ni a los otros tres aprendices entonces meterla cuesta un poco de trabajo a la saga y normalmente no pasa nada ese pretexto de que de que si sos aprendiz porque fue injusto el juego con él está padre pero creo que también ya meter a otro aprendiz más como que se siente ya demasiado y se siente ya más como el pretexto de poder hacer más películas después de esta entonces como ya como conclusión para no restar los bueno hay que decir otra cosa las trampas el motivo de que las trampas sean tan básicas que no se vean tan elaboradas como las siguientes secuelas a partir de la 3 que empezaron a ser muy elaboradas es porque esta película el juego que estamos viendo se está llevando a cabo hace 10 años en los primeros juegos que hizo Jigsaw entonces fue evolucionando pero al estar puesto al estar según la historia este juego hecho hace 10 años lo hace digamos como que como que entendemos por qué las trampas son tan sencillas algunas porque hay gente que dice no es que no son tan elaboradas como las otras pero es porque este juego que se nos pone en esta película se llevó a cabo en el pasado cuando empezaba Jigsaw a hacer sus trampas entonces bueno eso está justificado y está bien las trampas creo que la única que me quedó como deber es la del el granero yo pensé que iba a ser un poco más violenta iba a ser mejor porque esa al final de cuentas la sobreviven pero las demás estuvieron bien no me quejo no es tan gore como otras entregas esta no es tan gore la verdad es que no tiene tanta sangre inclusive puede haber sido B15, B17 sin problemas hay otras más sangrientes como la 4 que es muy sangrienta o la 6 misma que también es muy sangrienta la 7 también y bueno esta es la octava parte de esta franquicia de terror psicológico porque realmente la primera película no es como lo quieren decir algunos que es este torture porn o sea terror pornográfico no es así no es así porque ni siquiera la uno es tan gore es terror psicológico porque luego he visto que la gente dice que hay varios canales de youtube dicen que esta película empezó con el género del torture porn no, ni empezó con el género del torture porn ni este torture porn es una película de terror psicológico con un poco de nivel de gore aderezado con gore la primera porque ni siquiera llega a ser gore la primera pero bueno ya concluyendo esta película es para fans pero aunque sea para fans nos vamos a quedar como vacíos porque es una película que no te aporta gran cosa a la historia es nada más como un acto de nostalgia no la vas a pasar mal porque la película está entretenida es dinámica así te tiene como que pensando quién es el asesino así te tienen ese estrés que está bien y eso ya es un logro porque llega un momento que dices puta madre sale Jigsaw y dices puta madre este no está vivo qué pedo y luego ya te lo explican y dices bueno ya entiendo porque si le hubieran resucitado si hubieran dicho que era un dummy que enterraba en el segundo laptop se hubiera visto muy mal pero lo hicieron bien entonces la película está entretenida no te la pasas mal si tienes que ser un fan de la saga si tienes que para entender el contexto de la saga está ahí déjenos comentarios qué opinión de esta película si les gustó o no les gustó y nos vemos en el siguiente video acuérdense nada más el terror no es nada más un género del cine también es un estilo de vida ok bye